Y a continuación en Cesar Desarrollo y Paz, noticias breves. El gobernador Francisco Bayangarita le dio posesión al nuevo director de Corpo Cesar, el abogado Julio Suárez Luna, quien se venía desempeñando como asesor jurídico de la entidad y fue elegido en el cargo el pasado jueves en reunión del Consejo Ejecutivo de la Corporación. El mandatario lo invitó a trabajar mancomunadamente en el gobierno departamental en las políticas y proyectos ambientales en beneficio de las comunidades del Cesar. El gobernador Francisco Bayangarita asistió al lanzamiento del proyecto Enfoque de Género en el Servicio de la Policía, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la prevención y atención de violencia contra las mujeres, niños y la comunidad LGBTI, respaldando así el proyecto que hace parte del modelo de la construcción de paz por la Policía Nacional. Este espacio fue aprovechado por el mandatario para resaltar la creación de la Oficina de la Mujer, pues es un proyecto que ha formado a cientos de mujeres vulnerables transformándolas en mujeres emprendedoras. El Ministerio de Educación Nacional citó a todos los directores de núcleo, coordinadores de unidades educativas, enlaces municipales, rectores y directivos rurales del departamento del Cesar, con el fin de desarrollar lo planeado por el programa Todos Aprender, el cual fue creado para transformar la calidad de educación. Esta es una iniciativa que beneficiará a los estudiantes a través de acciones integrales que disminuyen las brechas y las debilidades del sistema educativo. La Administración de Francisco Bayangarita adjudicó al Consorcio Las Palmas por un valor de 17.773 millones, la construcción de 1.069 kilómetros de pavimento en concreto rígido que conforma el tramo de la avenida que lleva el nombre del exgobernador Adalberto Valle. El trayecto a intervenir comprende el tramo entre la salida de Valledupar para Bosconia, a la altura de Mercabazos y la avenida 450 Años, occidente de Valledupar. Con esta obra, el mandatario busca aliviar el tráfico vehicular de la Glorieta de los Belisco, especialmente en las horas congestionadas del día.